En la calle Pedro Vicente Maldonado de la ciudad de Santo Domingo, donde encontramos varios negocios de venta de llantas, está Tecnollantas Anderson, de propiedad de los esposos Río Frío Armijos, ex agricultores que emigraron de la provincia del Oro. Nuestro inicio fue duro, porque aquí es mucha competencia, mejor dicho a la clientela se le coge con el trato, el trato que se les da, el recibimiento, las palabras que uno se le atiende al cliente, entonces con eso el cliente se siente satisfecho de ver la atención que uno se le da, yo lo que le puedo ofrecer es a un cliente una llanta a la marca, la marca Starfight, o sea que yo trabajo con esta marca y muy conocida en el mercado, con toda marca, pero yo siempre y cuando les doy garantía de lo que yo vendo, los aros, las llantas, de todo con buena garantía y buenos precios. Yo con él nos trabajamos los dos aquí en el negocio, nos sentimos bien, progresar los dos juntos en nuestro negocio y día a día saliendo en adelante los dos juntos. La esmerada atención al cliente, sus módicos precios, son las fortalezas que les ha permitido crecer y competir lealmente con los negocios de la zona. El inicio de nosotros fue con 50 llantas, llantas usadas, que fue con 50 llantas usadas y de poco a poco fuimos creciendo, ahora está el local lleno. ¿Por qué? Porque siempre uno se le ofrece la garantía, las marcas, se les atiende un bonito con amabilidad, con un cariño que se le merece al cliente. Lo que de trabajar con mi esposo hace ya yo me siento bien, porque los dos estamos aquí en el negocio, los dos manejamos el negocio y los dos vamos subiendo de poco en poco para arriba, como dicen, escalando día a día más. Lo que el trabajo a mí me da es que a mí me gusta este negocio, o sea, me gusta el negocio, me gusta conversar con la gente, atender a la gente y también porque el negocio nos da un poquito más para nuestros ingresos, para la familia, para seguir saliendo en adelante, progresando un poquito más. La Fundación Ecuatoriana de Desarrollo significa mucho, porque la Fundación nos brinda los préstamos, un poquito de nosotros que necesitamos para eso, la Fundación nos da el apoyo que nosotros necesitamos para iniciar nuestro negocio, para un poquito subir más con el negocio que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque de ahí, por medio de la televisión, la gente nos conoce más y ahí mismo se da publicidad a nuestros negocios. Gracias. 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 Gracias.